La vida nos tiene muchas gracias En el mundo mío Vamos, vamos, no hay nada fuerte En un ranchito en la sierra Y arranca señores, se vinieron Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo ¡Y arriba Sinaloa, amigo! Manuel encilla una hierba También su fotro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle ¡Ay, qué rechulascadera! No se refería a la yegua Y esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo En las patas del caballo